¡Gracias! 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 El título de mi artículo de mi artículo de mi artículo de la es en la música, que también hemos hecho con él. El primer título es Tardes Grises, que significa de grijze middagen, un número de Sindogaray. Ya yo no soy tan sensible Como lo era en otro tiempo Las costumbres de las penas Me han robado el sentimiento Ni mi historia ya perdida Ni mis amores ya muertos Ni los hombres ni las cosas Me dicen nada Ni los hombres ni las cosas Me dicen nada No siento Ahora Ahora Cuando en estas tardes grises Hay un crepúsculo abierto Que tiñe El borroso paisaje De la tristeza del tiempo Si hay humedad en los campos Uniendo a las calles del pueblo Y en calendas las horas Bajando al mundo Al silencio Yo no sé lo que me pasa Pero tengo un sentimiento Yo no sé lo que me pasa